Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y bienvenidos al episodio 982 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Bogotá, Colombia, Daniela Moscarella. Daniela, ¿lista para la parrilla? Súper lista, gracias por la invitación, qué honor estar con ustedes. Daniela Moscarella es consultora, conferencista e influenciadora digital, CEO de Moscarella Consultoría y Estrategia Digital, autora de Todo lo Puedes, ganadora del premio al Mejor Proyecto de Investigación en la Feria del Espíritu Emprendedor del CESA y fue seleccionada entre los 100 gerentes más exitosos del país por la revista Gerente. Daniela, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti. Queremos conocerte hoy. Para complementar, pues decirles que soy influenciadora digital, creadora de contenido, más que todo me gusta compartir con las personas que me siguen tips de negocios, de emprendimiento, de transformación digital, mucho por la plataforma de Instagram, es donde más me muevo realmente. Y bueno, nada, o sea, ganadora de muchos premios en general, reconocimientos que pues este camino de emprendimiento me ha regalado. Y es súper emocionante porque además el tema es bien hot, como decimos, ¿verdad? Ahora, pero antes de entrar aquí en tu jornada de emprendimiento, Daniela, quería retroceder contigo un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa, amiga? ¿Cuál era ese plato? De chiquita, la verdad, me encantaba. Había un cereal que, mejor dicho, era mi locura y era el New York Charms. Ay, qué rico, ¿verdad? Uno viaja en el tiempo y una vez esa comida como que te hace vivir como ciertas páginas de la historia de uno mismo, ¿verdad? Con el súper emocionante en familia. Ahora sí, Daniela, entrando aquí en tus neuronas de emprendedora. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza, mi mayor área de genialidad, donde genero mayor impacto a la gente que ayudo es en esta. Esto es lo mío. ¿Qué sería? A mí me encanta la consultoría. Desde chiquita, desde que yo creé mi primera empresa, Wheel of Nails, yo decía, bueno, amo lo que estoy haciendo, me encanta mi compañía, pero realmente siempre quise como poder ayudarle a los demás por medio de lo que yo hacía en los negocios. Esa semillita la tenía yo en mi corazón desde ese entonces, desde los 21 años. Fui creciendo, fui creando nuevas empresas, fui estudiando más y poco a poco fui como empoderando más y sintiendo más tranquila para poder realmente llegar a ayudarle a otras personas. Ahora, para entender un poquito tu ecosistema, aquellas personas que te están conociendo en este momento, ¿en qué consiste tu modelo de negocio? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Alex, mira, yo tengo varias empresas hoy en día y de hecho estoy por lanzar otras dos, pero digamos que la principal, la que a mí más me apasiona, donde yo sé que estoy cumpliendo con mi propósito de vida, se llama Demoscare la consultoría y Estrategia Digital. En esas dos líneas yo soy muy fuerte, a mí me encanta todo lo que es crear empresa. En consultoría hacemos todo lo que es estructuración, pero también reestructuración de compañías, pero pues lo que más me piden a mí es creación de empresas desde serios. Entonces ahí es donde pues yo más me muevo. Y está la agencia digital que trabaja de la mano a la consultora, donde lo que hacemos es posicionar marcas. Trabajamos con marcas muy grandes a nivel internacional, pero también con emprendimientos que nos encanta, porque ahí es donde pues uno más impacto puede generar y lo ves, ¿sabes? Tú ves muy claramente lo que hace. ¿Cómo genera ingresos? Pues precisamente, obviamente nosotros le tenemos un fee, un precio a cada uno de los servicios que prestamos. En la consultora los planes normalmente duran tres meses. En la estructuración o reestructuración de una compañía yo la puedo sacar adelante en tres meses y queda lista para ejecución. Y en la agencia digital sí es un plan que los clientes pagan mes a mes porque nosotros les ejecutemos sus estrategias en digital. Ahora fíjate, te dedicas a esta parte de la consultoría, de la estrategia, de la agencia y todo eso. Y seguramente ya has visto patrones que se repiten dentro de tus clientes, dentro de las redes, que a la hora de sacarle el mayor provecho a la exposición o a la visibilidad en las redes sociales, estás viendo qué hacen los emprendedores, las marcas, las marcas personales también. ¿Qué estás viendo que están haciendo en las redes sociales o en su presencia digital que según tú deberían dejar de hacer ya? Porque no aplica, no funciona, es un desperdicio, hay que dejar de hacerlo ya. ¿Y qué no estamos haciendo que según tú deberíamos implementar hoy mismo? Qué sé yo, quizás uno o dos tips prácticos que nos podamos llevar de Daniela Moscarella en el día de hoy. Sí, hay dos cosas que yo siempre digo, esto hay que dejarlo de hacer ya. Lo primero, dejar el afán. Tú no te imaginas, acá llegan clientes que llevan un mes con nosotros y nos dicen, no, pero es que yo no estoy vendiendo más, todavía no tengo mil seguidores, dos mil seguidores, diez mil seguidores, todavía no soy influenciadora. Y en verdad eso es algo que, y no solamente en el tema de estrategia digital, al emprender también. Llegan emprendedores y me dicen, no Dani, yo ya llevo tres meses con mi empresa y todavía no está dando utilidad. Realmente el promedio mundial en el cual un emprendedor o una empresa empieza a dar resultados, es decir, utilidades, es de dos años, no son tres meses. Entonces hay que dejar el afán, hay que entender que esto es un proceso, que esto es un esfuerzo diario y que poco a poco uno va a ir viendo los resultados de todo ese esfuerzo. Y lo segundo, dejar de querer solamente vender, vender, vender. Hoy en día las marcas no deben simplemente salir a vender un producto o un servicio, deben conectar por algo las redes sociales y se llaman redes sociales, no porque sí existen. Las redes sociales existen porque la gente quiere conectar con las empresas, con las personas, la gente quiere nutrirse, la gente quiere divertirse a través de ellas. No es solamente salir a vender, es tener una estrategia que conecte, es tener una estrategia que humanice la marca. Entonces esos son como dos tips demasiado importantes que yo les podría dar desde ya. Gente de éxito, escucha las palabras de Daniela Moscarella porque es pura proteína mental, importante. Todo tiene un tiempo, no podemos andar apurados acelerando los procesos, el que se desespera pierde. Entonces todo tiene una curva de aprendizaje, una curva de que dé efecto y tenemos que estar dispuestos a pagar ese tiempo al precio adecuado hasta que dé efecto. Efecto, correcto. O sea, esa parte es supremamente clave y la conexión también en las redes sociales. Me queda claro esa lección de Daniela Moscarella. Ahora, Daniela, con respecto a lo que hacías antes y a lo que haces ahora, ¿tú recuerdas ese momento? Ajá, que dijiste, wow, esto me gusta, es lo mío. Hay algo aquí, me voy a ir con todo. Te pregunto porque tenemos muchísimas ideas todos los días, pero no las podemos hacer todas, ¿verdad? No nos podemos casar con todas. Tú te casaste con De Moscarella y con todo lo que estás haciendo con la consultoría. ¿Tú recuerdas ese momento? Estabas comiendo algo así especial. ¿Cómo fue eso? Digamos que más que un momento fue como una temporada en mi vida en la que a través de las redes sociales muchas personas me empezaron a preguntar, Dani, ¿tú cómo lo haces? Dani, no soy capaz. Se ponían a llorar hablando conmigo porque les daba mucho miedo dar el paso. No sabían cómo hacerlo, les daba terror llegar a fallar. Y yo como que por el contrario, pues cada día me aventaba más a crear nuevas cosas. No le tenía miedo porque poco a poco fui entendiendo una manera y como un método muy mío de cómo emprender que hoy en día, de hecho, está escrito en mi libro. Yo tengo un libro que se llama Todo lo Puedes y ese es el método que yo siempre he usado para emprender. No solamente mis empresas personales, sino también hoy en día las empresas, pues crear las empresas de los demás. Y mira, es un método fantástico y es simple, es claro, es fácil. La cosa es que a las personas lo que más les pasa es que les da mucho miedo y ese miedo los paraliza. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a ver todo esto, yo empiezo a decir qué rico podría ser poder ayudar a otras personas. Y yo soy cristiana, Alex. Yo tengo una conexión pues que para mí es fundamental con Dios. Y un día yo le pregunté, Dios mío, ¿yo para qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este planeta? Y abrí el devocional y en otras palabras, pero pues más o menos me dijo esto, pues como Dani, tú eres un pacer. Yo corro carreras, entonces yo sé que sé de un pacer y un pacer es una persona que te ayuda a llegar a la meta. Y pues el devocional en ese momento me habló así, tú eres un pacer que ayuda a las personas a llegar a la meta. Entonces, fueron esas dos como cosas lo que empezó a pasar en términos de lo que la gente me pedía y me escribía, más la respuesta, digamos, de Dios a esa pregunta que le hice, la que me hicieron entender, pues cuál era la misión y cómo lo podía hacer. Y pues de ahí viene todo el tema de dar consultoría y de apoyar a otros emprendedores en su camino. Qué especial. Ahora das el paso, emprendes, comienzas con esta continuación, ¿verdad? De tu emprendimiento, de esta serie de emprendimientos que has hecho. Y sabemos, estarás de acuerdo conmigo en que no es una línea recta con el éxito garantizado, ¿verdad? Hay altos y bajos y cosas que funcionaron, otras que no funcionan, unos momentos sabrosos y otros que no son tan sabrosos, ¿verdad? Amargos dentro de lo que se vive al emprender. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? ¿Cuál ha sido el momento, digamos, como aquí todo en receta tiene un sabor, el momento más amargo que has vivido dentro de tu negocio que te haya dejado una gran lección? O sea, cuéntanos la historia, qué pasó y qué aprendiste que quieras compartir con gente de éxito. Alex, momentos duros, retadores. En los últimos 11 años de emprendimiento han sido muchos, 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 muchos. Puntualmente podría hablar de dos. Primero, la pandemia. Segundo, cuando yo tuve que dejar mi primera empresa, mi bar de uñas. Yo duré cinco años con la empresa, fue mi primer emprendimiento. Yo lo creé, yo invité a los socios. Yo, bueno, mejor dicho, era mi bebé. Y yo en ese entonces tenía el plan de vivir de esa empresa hasta que fuera viejita. Claro, claro, literal. Pero bueno, la vida me llevó por otro camino. Dios me llevó por otro camino. Hoy sé que estoy donde tengo que estar y me sacó literalmente en 15 días de esa empresa. Empecé a tener muchos problemas con mis socios del momento y en 15 días yo tuve que vender mi empresa porque básicamente ellos iban a capitalizar y yo en ese momento no tenía pues la plata para poder capitalizar lo que ellos estaban pensando capitalizar, por lo cual me iban a diluir. Mis abogados me dijeron, Dani, tienes 15 días para vender tu empresa. Eso fue lo más duro, es supremamente doloroso para mí. Fueron literalmente unos 15 días en los que te juro que estaba pues vuelta nada. Me hagas de 10 kilos de la tristeza, de todo. Yo decía, bueno, yo no me quiero emplear. Ahora qué voy a hacer, de qué voy a vivir. Me quedé sin piso en dos minutos. Y bueno, nada, pues lo que te digo, cosas de Dios. De un momento a otro se me iluminó la cabeza y dije voy a crear lo que en ese momento era mi agencia digital. Ahí nace mi agencia digital. ¿Cuál fue la mayor lección que te quedó de ese traspiés? Porque ahí es donde está el oro de la historia, porque esto nos pasa muchas veces. En este caso te sucedió a ti, pero la lección más grande que te quedó de ese evento que no es tan sabroso, ¿cuál fue? Uf, aprender a soltar y entender que detrás de soltar hay cosas maravillosas que a veces nosotros estamos empeñados en que es por acá, es por acá, es por acá y resulta que la vida tiene otros planes mucho más grandes para ti. Y hoy en día yo agradezco esa situación, aunque me dolió muchísimo. La agradezco totalmente porque estoy haciendo lo que vine a hacer a esta tierra y si me hubiera quedado allá, pues seguramente no lo estaría haciendo. Mi gente de éxito, ojo a los detalles, los momentos que suceden, las cosas en las que muchas veces estamos empeñados y no está funcionando o la vida, el camino nos dice por aquí ya no es y punto. Y a veces quedamos empeñados allí. Nos está preparando para otros retos, para crecer, para ir a la siguiente parte. Nuestro Dios está viendo cosas que nosotros no vemos y a veces no los dejamos hacer su trabajo, hacer su parte. Tenemos que también estar abiertos y flexibles a la hora de tomar nuestras decisiones. Ahora, Daniel, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos dentro de los negocios, ¿verdad? Uno que recuerde siempre con alegría. Cada vez que lo recuerdas, dices, wow, Alex, increíble que haya sucedido esto. Me emocionó tanto. ¿Recuerdas uno así en tus negocios que quieras compartir? También hay muchos que emprender. Es un camino de altos, muy altos y de bajos también, muy bajos. Pero los altos también han sido fantásticos. A mí me han pasado cosas que yo nunca en mi vida pensé que podían pasar. Por ejemplo, cuando saqué mi libro, el último libro, que fue el año pasado, yo escribí un libro cuando yo tenía Will of Nails. En el 2015 salió, que hablaba mucho de emprendimiento hasta el momento en el que nosotros estábamos, que era la primera empresa. Pero también de tips de belleza. Lo hicimos con una editorial muy grande aquí en Colombia que se llama Penguin Random House. Fantástica, nos fue súper bien de todo. Pero yo siempre, desde que escribí ese libro, me soñé poder escribir algún día un libro en el cual yo compartiera información valiosa para que otras personas pudieran llegar a sus sueños, a sus metas. Y lo proyecté y después saqué un blog en digital que activaba a través de mis redes sociales donde le daba tips a los emprendedores para sacar adelante sus compañías. Y precisamente en pandemia, después de muchos años, pues imagínense, desde el 2015 hasta el 2020, me llama la misma editorial y me dice, Dani, queremos hacer un libro de emprendimiento contigo. Ese sueño hecho realidad, ese sueño que tanto guardé en mi cabeza por tantos años y pues Dios es así, ¿no? ¿Cómo se siente eso, Daniela? No, es fantástico. Sabroso, ¿no? Sí, es demasiado lindo y yo siempre veo eso pasar. O sea, siempre que yo algo quiero, con todo mi corazón pasa, llega. Qué bien. Ahora te pregunto, ¿te gusta el picante? No, no me gusta. Ah, ¿no te gusta mucho el picante? Bueno, no hay problema. Vamos a ponerlo más bajito porque, amiga, ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com Éxito. Daniela, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da? Es difícil ponerme brava, pero soy brava. Muy brava. Una persona que te gusta el impacto que está teniendo con su emprendimiento, ya sea digital, físico, nacional, local. Hoy en día, ¿quién sería? Me gusta mucho lo que está haciendo Caro Ordóñez con Palo Rosa Beachwear. ¿Una aplicación o una herramienta que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que quieras recomendar a gente de éxito a nuestra audiencia? FixArt me encanta. Es una plataforma para crear fotografías, videos, está muy chévere. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Pues viene algo grande, pero no puedo hablar mucho de eso. Es confidencial, pero es algo que tiene que ver también con educación. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora? Mucho creer uno en uno mismo siempre. ¿Tu hábito de oro? Uf, hacer ejercicio. ¿En la mañana? ¿En la tarde? No, en la mañana. ¿En la mañana? ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Me gusta mucho el de Felipe Herriaño, de negociación persuasiva. ¿Qué hay en tu libro, en alguno de ellos, que quieras asegurarte de resaltar que alguien de nuestra audiencia pueda ir y buscar allí alguna lección? ¿Para qué podría leer todo lo que puedes o los libros que has producido hasta hoy? ¿Quisieras ampliar un poquito en esa dirección? Está primero la experiencia que he tenido en estos últimos años y segundo la metodología paso a paso y eso es fundamental. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Daniela, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, somos el producto de todas las cosas que hemos vivido hasta el día de hoy, de todas las personas con las que hemos conectado en cierta forma. Imagina que todo se va, te queda el techo cubierto y la comida cubierta y tienes que emprender nuevamente. Pero ahora, con toda la experiencia y todo el conocimiento que manejas hoy, tú podrías enumerar, así como en una receta, los pasos específicos, claros y prácticos que Daniela Moscarella haría en los primeros 30 días si emprendes nuevamente desde cero. ¿Qué harías en esos primeros 30 días? Lo primero que hago es estudiar el mercado, entender qué está pasando en el mercado en el que me voy a meter para ver riesgos y minimizarlos. También oportunidades. Lo segundo sería hacer una validación de mercado, un proceso de design thinking o co-creación con el cliente potencial para entender si a mi cliente potencial efectivamente le llama la atención lo que estoy haciendo o qué ajustes haría para poder generar una propuesta de valor mucho más fuerte al mercado. Una vez tengo toda esa data de mercado, ajusto mi idea de negocio y la pongo en un Lean Canvas, es decir, pongo mi empresa en papel con sus bases fundamentales para entender hacia dónde voy, cuál es la proyección y cómo lo voy a hacer. Después organizo la estrategia de penetración de mercado a nivel digital y a nivel tradicional, cómo lo voy a hacer, definiendo todos los detalles, buyer, persona, oportunidades en racional, en emocional, storytelling de la marca, story doing de la marca, etcétera. Y finalmente el tema financiero, banca de inversión, hago modelo financiero, proyecto la empresa, saco KPIs relevantes para la compañía, siempre desde un escenario conservador, muy conservador en ventas y una vez estoy lista y tengo el panorama claro, lanzo. Obviamente, en el proceso en paralelo, creo en la imagen corporativa, es decir, logotipo y brand new. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Daniela Moscarella. Retrocede un poquito el audio, vuelve a escucharla, también va a estar en las notas del episodio. Daniela, amiga, podríamos pasar horas hablando de este tema porque además de ser muy agradable conversar contigo, hay mucha tela que cortar, hay mucho que hablar, ¿verdad? Mucho que compartir y estoy seguro que nuestra audiencia va a querer también saber más de ti, de lo que haces, aprender de lo que enseñas, de sobre tus libros y todo eso. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Bueno, yo los invito a seguirme en Instagram. Mi nombre de usuario es Daniela con doble L, Moscarella como suena y con doble L. Hay pues lo que les digo, mucha información de emprendimiento, de negocios, transformación digital para ustedes y nunca olviden que todo lo que sueñan, si lo luchan, lo crean. Ahí está. Daniela, amiga, desde aquí, desde la ciudad de Mickey, en Orlando, Florida, hasta donde estás allá, en Bogotá, Colombia, en esa hermosa ciudad. Te envío un abrazo de oso, amiga. ¿Tú sabes cómo es el abrazo de oso? Sí. Así grandote, con toda la mejor vibra y la mejor energía, amiga. Que no sea la última, será hasta la próxima. Amén, así será. Gracias, Alex, por la invitación y a toda la gente de éxito. Un abrazote y mil bendiciones. Gracias, mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Daniela Moscarella. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Daniela con doble L y tendrás acceso a sus redes, a su página, los enlaces para sus libros, cómo conectar con ella, todo eso. Su receta completa va a estar allí. Búscala en todas las redes como lo acaba de nombrar, en Instagram, como Daniela Moscarella, en todas partes y aprende, sigue de ella. Hay muchas cosas, mucha proteína mental de emprendimiento y si historias como estas hacen clic contigo con tu vena de emprendimiento, pues no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación que tuvimos Daniela y yo en el día de hoy con un emprendedor. Si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo Daniela Moscarella y este servidor Alex Dalí Rizo. El chispeao, Ale. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com Éxito. CursoDePodcastGratis.com CursoDePodcastGratis.com